Una unidad de servicio de extinción de incendios tuvo que intervenir en la tarde del pasado viernes en un accidente que se produjo en la cocina de una vivienda en la calle General Rincón. Los bomberos controlaron inmediatamente el fuego y no causó ningún daño destacable. También participó en la llamada de emergencia una patrulla de la policía local para desalojar a los vecinos del bloque de pisos, como medida preventiva y para evitar una posible inhalación de humo. Los residentes de la zona se almaron, pero no hubo que lamentar daños mayores.